Hola, soy David León, tengo 40 años, soy de España, Madrid, y soy jefe de cocina en un restaurante español en Sydney. Pensé en Australia porque, como yo ya había estado aquí anteriormente, en el año 2000 estuve por un año, entonces ya lo conocía. Sabía que aquí había bastantes oportunidades y ante una situación un poco complicada en España pues creía que aquí tenía una nueva oportunidad de reiniciar mi vida. También a nivel hostelería había mucha demanda, sobre todo como cocinero, y por eso pues sabía que venía a algo seguro y vine. Pues Dingle me ayudó bastante en lo que son todos los trámites para poder venir aquí, ya que mi única opción era venir como estudiante por edad y Work and Holiday Visa no era una opción viable. Me lo pusieron todo muy fácil, siempre dándome la mejor opción que se podía adaptar a mí, como era pues un curso buscando mis necesidades y que encajara lo mejor posible. Y en todo momento la comunicación fue muy fluida, muy rápida, entonces la verdad que me ayudó mucho, me lo hizo todo muy fácil. Gracias.